Se ve que no tiene mucho que hacer Pero si tiene mucho que decir Abres la boca solo pa' mentir Abres la boca solo pa' joder No es tu problema si me porto mal Como me he visto que te importa a ti Yo soy así, no tengo que fingir Si hay alguien más Si uso tenis o tacón No tiene nada que ver Porque yo soy mucho más De lo que tú puedes ver No quiero alguien que me diga Qué es lo que tengo que hacer Si quieres borra mis fotos Si acaso no quieres verme Que yo me siento muy bien Sin ti, sin ti Te deseo mucha suerte Yo borré todas tus fotos Porque yo no quiero verte Que yo me siento mejor Sin ti, sin ti Y te deseo mucha suerte Ya llené mi clase Y tengo uno nuevo Lo que no sirve ese bote ya tiene relevo Te dije que maté y tú perdiste el juego El amor que tú sentías era de placebo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Yo ya no meto freno No me costó nada el antídoto pa' tu veneno Qué bueno, activo todo lo positivo Por eso de tu celular Si quieres borra mis fotos Si acaso no quieres verme Que yo me siento muy bien Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Te deseo mucha suerte Se ve que no tiene mucho que hacer Pero si tienes mucho que decir Abres la boca solo pa' mentir Abres la boca solo pa' joder Abres la boca solo pa' joder